¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de la pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas que viene marcado por ese Congreso Nacional del Partido Popular. Arrancamos. Pues comenzamos con esa noticia de última hora. Pablo Casado es el nuevo presidente del Partido Popular. Así lo han decidido los 3.082 compromisarios que votaron esta mañana en el XIX Congreso Nacional del Partido que se está celebrando en Madrid. Un Pablo Casado que subía a la tribuna tras el discurso de su rival, Soraya Sáenz de Santa María, en su intervención Casado defendió su candidatura como la de la unidad de la formación, la que está orgullosa del pasado del Partido Popular. Y les decía que en primer lugar era para recuperar la ilusión, la ilusión que es fundamental en la vida, que es el motor que nos mueve para casarnos, para tener un hijo, para montar una empresa, para decidir cambiar de lugar de residencia. Pero que la política es aún más importante. La ilusión que yo quiero volver a ver en vuestros ojos. La ilusión que haga que tengáis el mismo cosquilleo en el estómago que cuando fuisteis a fileros a vuestra sede. La ilusión que es necesaria. Quiero que volvamos a sentir ese orgullo de pertenecer al mejor partido de España, que nos ha hurtado la oposición durante estos años tan difíciles. Quiero que vayáis por la calle pisando fuerte, sabiendo que sois imprescindibles en el proyecto que más ha transformado el país de vuestros hijos, de vuestros nietos y de vuestros hermanos. La ilusión es fundamental para recuperar también esos tres millones de votos que se nos han ido. Esos tres millones de personas que están deseando que le demos una razón para volver a confiar en la que ha sido su casa. Desde este partido tenemos que volver a decir a esas personas que seguimos siendo su proyecto vital, que pueden volver, que pueden volver a confiar, que ha sido muy difícil este camino. Por su parte, Soraya Saez de Santa María apeló al valor del voto de la militancia, que la apoyó por mayoría en la primera fase de estas primarias. Saez de Santa María también tuvo palabras para Ceuta y Melilla. Porque los afiliados han confiado en mí y os pido a todos vosotros que también lo hagáis. A los afiliados les pedimos que vengan a escucharnos a los mítines, que nos los llenen, que acudan a nuestras sedes, que nos apoyen. Pero también tenemos que escucharles a ellos. Ellos han visto en mí a uno de los nuestros y me han votado como la mejor opción para representarles. Continuamos con la crónica política. Podemos-Teuta presenta su nueva estructura tras la marcha de Julio Basurco. La formación no descarta una alianza de izquierdas de cara a las próximas elecciones municipales. Entonces, eso sí, sin preferencias claras, presentándose como un partido independiente y desmarcándose de caballas. Queremos hacer hincapié en que estamos abiertos a ir en alianza con otros partidos, pero sin tampoco tener una preferencia clara a priori. De todas maneras, tampoco podemos dar una postura radical en este tema, porque la alianza a nivel más fino habría que hablarlo en asamblea. Pensamos que es la mejor estrategia. ¿Desmarcarse de caballas es más mejor estrategia? Sí, ser un Podemos independiente. El viernes 13 de julio, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSI se levantaron de la mesa negociadora por lo que consideraban el desinterés de la Administración por atender las reiteradas solicitudes de negociación que se ha realizado desde la parte social. El segundo acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo provocó que los sindicatos se levantaran de la mesa negociadora, una actitud que los sindicatos justificaron como protesta por lo que entendían como una falta de respeto y consideración hacia los empleados públicos, según el comunicado de prensa que divulgaron. El motivo no incluir como primer punto de orden del día la negociación de dicho acuerdo. Solicitamos una mesa a la mayor urgencia posible, puesto que ya había posibilidades y Ceuta estaba en los parámetros para poder entrar en el total del acuerdo. Nuestra sorpresa ha sido que efectivamente nos han traído una serie de puntos que son muy interesantes y que nosotros desde luego lo vamos también a abarcar, pero entendemos que deben de estar las dos cosas sincronizadas, no puede ser una por un lado y otra por otro y entonces esto es un desmadre. ¿Qué ha pasado? Que lógicamente teníamos el escrito preparado porque sabiendo que no iban a tocar cosas como son las 35 horas, fundamentalmente estamos en verano y creemos ya que es el momento después de tantos años de retraso intentar alcanzar por lo menos algunos derechos de los que hemos perdido y en el sentido ese hemos tenido que decidir levantarnos de la mesa sin dejar, por supuesto, los puntos que encima de la mesa van a quedar a la espera de que parece ser que el director general tiene una reunión importante en Madrid el día 24. Nosotros hemos dicho que el 24 incluso por la noche, si hace falta, nos sentamos con él y cerramos todo de una vez porque estamos dispuestos a avanzar en todas estas mejoras y también en los acuerdos, en los puntos del orden del día que ha traído la ciudad. Pero entendemos que tienen que estar las dos cosas a la vez y no puede ser una y luego otra. El titular del área de Economía y Hacienda expuso su opinión al respecto. Hay muchas formas de negociar y hay muchas formas de entenderse. Yo hubiera preferido una forma más conciliadora, pero ellos han entendido que levantarse de la mesa es una forma de presión a una cuestión que nosotros entendemos que es de absoluto derecho por parte de los trabajadores, que es volver a las 35 horas que tenían los trabajadores antes de la crisis, que es volver a tener los mismos derechos sindicales que tenían antes de la crisis y al reconocimiento de la incapacidad temporal, de las bajas médicas a como estaban antes de la crisis. Nosotros nunca nos hemos negado a que esas medidas se pongan en marcha inmediatamente y lo único que pedíamos era el próximo 24 de julio, es decir, la semana que viene, va a haber una reunión entre la Administración General del Estado, las comunidades y ciudades autónomas para tratar estos asuntos, para ver qué desarrollo van a tener a nivel nacional, porque nosotros vamos a hacer lo mismo que haga el Estado, negativa ninguna. O sea que no era una cerrazón por parte de la Administración. Su parte, la representación sindical de CECID argumenta que han sido ya varias las reuniones mantenidas con un carácter dilatorio siempre a la hora de adoptar acuerdos por parte de la Administración. La paciencia, el 8 de marzo o el 9 de marzo, que desde ahí vamos reivindicando intensamente las tres centrales, la recuperación de los derechos, que además podemos realizar mediante negociación por la resolución del 22 de marzo, y a día de hoy no hemos conseguido nada. Ya había muchas reuniones, tres de la mesa negociadora, varias solicitudes de registro y no hemos tenido contestación alguna. Esta semana el Hospital Universitario de Ceuta ha puesto en marcha una campaña para promover el ejercicio físico contra la mortalidad prematura y evitar diversas enfermedades originadas por el sedentarismo. Promover el uso de escaleras en peces de ascensores y el ejercicio físico durante un periodo de tiempo determinado son factores que contribuyen a mejorar la situación aeróbica y por ende nuestro propio estado físico. Efectivamente, primero porque los programas de salud yo creo que hay que potenciarlos desde la atención primaria principalmente, pero nosotros, el Servicio de Medicina Preventiva, aunque pertenezcamos a la especialidad, somos de todo el área, intentamos motivar por una parte a los profesionales sanitarios y a los usuarios y también por otra parte a la población en general. Por tanto, esto es un objetivo de tipo educación sanitaria, de tipo programas de salud y prevención de las enfermedades, promoviendo esa salud, promocionando la salud de forma que mejore. Se busca potenciar el programa de salud con un plan de educación sanitaria que sirva para concienciar sobre los beneficios de la actividad física. Sí, hay muchos ensayos clínicos, hay muchísimos estudios y todos indican que alrededor de 30 minutos, 5 días a la semana de ejercicio moderado o en su defecto de ejercicio intenso, 3 días por semana y como mínimo 2 días por semana con 30-45 minutos de ejercicio moderado a intenso. Con eso parece que se mejora, se elimina, mejor dicho, el factor de riesgo sedentarismo. Motivar en estas prácticas sobre la necesidad del ejercicio físico responde a una forma de prevención de ciertas enfermedades. También, por ejemplo, en el cáncer de colon, el ejercicio físico mejora también el tránsito intestinal, entre otras cosas, y además mejora el perfil lipídico. Por ejemplo, el HDL-colesterol sube con el ejercicio físico por determinados componentes de tipo metabólico. Por tanto, si actúa sobre el metabolismo lipídico, actúa también sobre el cáncer. También hay relación entre algunos cánceres de mama y algunos aspectos metabólicos. Si actuamos sobre esos aspectos metabólicos, que sí lo hace el ejercicio, previene en definitiva también algunos tipos de cáncer. El área de medicina preventiva y salud pública del hospital nos da una serie de recomendaciones a tener muy en cuenta. A fin de cuentas, lo que hay que hacer es tener mayor flexibilidad y tener un buen fondo físico para evitar, sobre todo, la obesidad y la falta de fuerza muscular. La obra de la pasarela peatonal de Miramar avanza a buen ritmo. Traxa, a través de una encomienda de gestión, se está encargando de la actuación con un plazo de ejecución de 11 meses, por lo que, según lo previsto, el proyecto quedará culminado en febrero de 2019. Actualmente se está construyendo la pasarela de acero con unos talleres en Sevilla que posteriormente se instalará por secciones. El pasado mes de marzo, Traxa comenzó las obras para la construcción de la pasarela peatonal de Miramar. Un proyecto que permitirá no solo que los viandantes puedan cruzar con seguridad, sino que mejorará el acceso a la playa. Los trabajos están bastante avanzados e incluyen la ejecución de los pilotes que sostendrán la carretera y la cimentación de la futura pasarela que se está fabricando en taller. Lo que hemos ejecutado hasta ahora mismo son la cimentación del pilono que va allí en la playa, un muro de pilotes para sostenimiento de la carretera que son las esperas que se pueden ver ahí y estamos ahora mismo con la viga de atado de los pilotes, el desembarco de la pasarela en el barrio Miramar y, aparte de los trabajos de aquí, en taller se están ejecutando lo que es la propia pasarela que es de acero. La actuación de Traxa cuenta con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros. Para llevarla a cabo ha sido necesario contar con la concesión de la ocupación del dominio público marítimo terrestre y la autorización de la Dirección General de Carreteras. Y es que la pasarela diseñada que cruzará sobre la carretera nacional se apoya sobre un pilono que se prolonga en volarizón más de 20 metros. El plazo de ejecución de la obra es de 11 meses, por lo que se prevé finalizarla en febrero de 2019. Los plazos actualmente se podrían incluso mejorar porque después de verano tenemos que estar ya casi terminando la pasarela en taller y antes de final de año tiene que estar montándose la pasarela y lo que quede ya después serán repasos solamente. Lo que es urbanización porque el acerado va nuevo, bordillos nuevos y lo que quedará será solamente acabado. Los trabajos de Traxa abarcan también la reforma de un tramo del paseo de la avenida Martínez Catena que llegará hasta el cruce de la Almadraba. Para llevar a cabo la obra se ha hecho preciso el traslado de árboles que ya han sido trasplantados. Para aquellas zonas de la playa allí también y algunas otras obras de la ciudad también se le han dado algunas palmeras. Otra de las claves de esta remodelación es la eliminación de las barreras arquitectónicas y mejorar por tanto la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Magistral, pregón de exaltación a la Virgen de África el pronunciado este viernes por Alberto García Reyes en el Santuario de la Patrona. 45 minutos de emoción parte en verso, parte en prosa en los que el periodista sevillano ha demostrado tener un gran conocimiento de Ceuta y de la Virgen de África. Con un mar en cada lado y un solo Dios en el centro las aguas cruzan por dentro tus seis siglos desreinados perla del protectorado que en la muralla real une dos tipos de sal la española y la africana la islámica y la cristiana abriendo tu tarajal. Tu amor no tiene fronteras ni alambradas ni murallas y vayas por donde vayas lo quieras o no lo quieras pasa tu amor las barreras y Dios infinito asoma apátrida por la loma para ofrecernos su luz de media luna en la cruz de Jesús junto a Mahoma. Así ha iniciado Alberto García Reyes su pregón de exaltación a Santa María de África en el 600 aniversario de su llegada a Ceuta. 45 minutos de emoción parte en prose y parte en verso en los que el periodista sevillano demostró tener un gran conocimiento de Ceuta y de su patrona. Ni el llevel tarix, ni el hacho, ni el peñón la cima que corona esta utopía es ella esa niña que está como la tierra que gobierna entre dos mundos el románico y el gótico África y Europa el Mediterráneo y el Atlántico. Un pregón magistral en el que García Reyes contó con la colaboración de Enrique Casellas y su tradicional Salvia a la Virgen. Que Dios te salve, María Dios te salve, Plagante Verde el salvador Nunca deje que nos alejemos Del camino firme que baila el pastor Salve, 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 salve Salve, salve, salve Una voz de Levante Y otra de Poniente Porque la Virgen de África Es también música Yo he soñado Porque soñar es la mejor manera De averiguar el pasado Que un marinero de la antigua lonja Tarareaba toda su historia Desde una barquilla Déjenme que les cuente mis sueños La brisa es una oración Que proclama la bandera Entonando la canción De la ancestral Ventolera En esta vieja nación De la raíz de mi gente La patria es el corazón Da igual en qué continente No importa en qué ubicación La patria es lo que uno siente Y como broche de oro Un final apoteósico Con el que el pregonero Logró levantar al más Del centenar de personas Que lo acompañaron En el Santuario de África Que en estos montes de escuellas Ante la gran panorámica De seis siglos tras su huella Sobre la astilla balsámica De la cruz en la epopeya Cristiana en la mar islámica Porque aquí quien manda es ella Y en la oración melismática De los ángeles que elevan Su aureola mayestática Que a la gloria nos acercan Se escucha con voz seráfica La contraseña de Ceuta ¡Viva la Virgen de África! Gracias Y tras el pregón cena solidaria en el Parque Marítimo y concierto de José Manuel Soto. El evento reunió a unas 300 personas cuya aportación, 4.000 euros, fue destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. 3.000 euros de los comensales que ha habido, la cena ha costado 35 euros, como vosotros habéis pagado 45, pues 10 euros, total 3.000 euros. Luego se han vendido papeletas o invitaciones filacero a 10 euros, se han vendido 100, ¿no tesoreras? 100, han sido 1.000 euros, total 4.000 euros. Bueno, esto como en el hundo, casi, bueno, enhorabuena. Esta noche es distinta, ¿no?, a tus cenas habituales anuales de la Asociación. Sí, esta noche ha sido diferente, sobre todo darle las gracias a la hermandad de la Virgen de África, muy contenta. El marco ha sido ideal, ha sido un sueño que yo tenía y, bueno, y gracias a ello, pues se ha cumplido, ¿no? Y sobre todo que sepan que, bueno, va destinado siempre a las personas menos favorecidas que, que, bueno, aparte de la enfermedad, pues se le vienen muchos problemas encima económicos y que aquí estamos para ayudar, para poder hacer más llevadero el tratamiento, el traslado, la radio, la quimio, el equipo de nosotros, pues en nombre de ellos, daros las gracias a todos los aquí presentes y sobre todo a la hermandad de la Virgen de África. Y como broche, concierto de José Manuel Soto, que 11 meses después de su última actuación en Ceuta, volvió a la ciudad para presentar aquí su último trabajo, Yo Soy Español. Yo soy su suelo, mensajero de un canto de amor, soy español, heredero de Sancho y Quijote, mis costumbres que no me las toquen, que no me las toquen, son cositas que llevo muy dentro de mí. Continuamos con música, éxito rotundo de la gira Déjate Llevar de la cadena dial. Más de 2.000 jóvenes vibraron anoche con los 8 artistas que se subieron al escenario de las murallas reales. Los ex de la última edición de Operación Triunfo, Roy, Miriam y Cepeda, fueron los encargados de cerrar el concierto y también el circuito de la cadena musical, que giró por 16 ciudades de todo el país. Un concierto, el de las murallas reales, que ha sido el broche final de la gira Déjate Llevar, que la cadena dial ha trasladado a 16 ciudades de todo el país y también la primera vez para los artistas que se subieron al escenario del conjunto monumental. Este es el recibimiento que tuvieron en el hotel los más esperados, los tres integrantes de la última edición de Operación Triunfo, Roy, Miriam y Cepeda, pero también había seguidores del resto de artistas. Hemos hablado con ellos sobre las sensaciones que les deja esta primera vez en la ciudad y también sobre sus proyectos de fútbol. Así ha sido la bienvenida de Ceuta a los artistas de la gira de la cadena dial. Decenas de fans hicieron guardia a la puerta del hotel durante horas, hasta la llegada de sus cantantes favoritos. Súper ilusionado, súper contento de todas estas giras y tenía muchas ganas también de estar en Ceuta, porque también tengo, bueno, mi papá trabaja aquí, mi abuela es de Melilla y nunca había venido, ¿sabes? Entonces tenía mucha ilusión, ¿no?, por cruzar lo que es el estrecho. Es que es preciosa la ciudad y hemos comido en un sitio espectacular, comida típica de aquí y pues no sé, muy bonita la mezcla, las chicas son como súper guapas, me parece súper bonita la mezcla que tenéis, como de los ojos, el pelo, al final sois muy mezclados, pues como a mí me encanta eso porque mi hijo es mulato, a mí todo lo que sea mezclas raciales, culturales, me parece enriquecer el mundo, o sea que me fascina. Muy contenta de estar aquí en Ceuta, que no la conocía todavía. Genial, genial, la verdad. Bueno, ya ves, el hotel lleno y todo perfecto. Es precioso recorrer España cantando tus temas con ellos y nos lo pasamos súper bien. Creo que la gente estaba como súper implicada con nosotros y eso, pues al final, llegar a un sitio que no conoces y ver a la gente tan emocionada, pues eso es muy bonito. Los más aclamados, los tres integrantes de la última edición de OT, que han visto cómo su vida ha dado un giro radical en cuestión de meses. Estas cosas que miras atrás, echas la vista atrás y dices cómo cambia la vida en un año y en unos meses, al final son etapas y ciclos, al fin y al cabo estás siendo un sueño que estás cumpliendo y al fin y al cabo no acabas de digerirlo y tu cabeza no acaba de asimilarlo porque son cosas muy intensas y como a veces muy surrealistas. Hombre, claro, ha cambiado todo. Es un golpe. Es precioso recorrer España cantando tus temas con ellos y nos lo pasamos súper bien. En la gira, otra participante en el reality, la ganadora en el 2006, que les da un consejo a los recién salidos de la academia. Es una carrera de fondo que hay que luchar no para llegar sino para mantenerse y que tengan siempre los pies en el suelo porque a veces la fama es un poco efímera. El concierto de las murallas reales ha puesto el broche de oro a la gira de la cadena DIAL Déjate llevar. Ha sido una gira espectacular. Según hoy nos decían las personas de DIAL, ha sido la gira con más gente en cada show que hemos hecho. Fin de gira con la cadena DIAL, pero sus carreras continúan. Todos tienen proyectos de futuro y no solo en el mundo musical, como es el caso de Miriam, que participará en la cuarta temporada de la serie Vis a Vis. Estoy muy contenta de que me haya dado esta oportunidad porque mi faceta como actriz no la quería dejar de lado. Y bueno, es verdad que ahora tengo una agenda muy apretada y estoy trabajando mucho, pero tuve esa suerte de poder estar ahí, o sea que nada, muy contenta y sobre todo muy agradecida. A partir de ahora toca seguir trabajando mucho, que estoy componiendo el disco y pronto tendréis noticias. A partir de ahora trabajar con lo nuestro individualmente y a ver qué pasa con el disco, con la gira individual a partir de noviembre y tal. Pues estamos preparando canciones nuevas. En otoño saldrá mi nuevo single Si Dios quiere y con muchas ganas, de verdad, con muchas ganas de ya mostrar lo que llevo preparando tanto tiempo. El lunes me voy a China a una gira por primera vez de una semana y luego después me voy a Miami el 31 de julio. Voy a tener una semanita de vacaciones, yo vivo allí en Miami y luego después empiezo mi gira en México a partir del día 17 de agosto. Y tras este concierto y el increíble concierto de Pablo López el pasado miércoles, esta próxima semana otros dos importantes eventos están previstos. Dentro de la programación Verano Cultural 2018 son Morat y Coquemalla. Como cierre a la programación Verano Cultural, que empezó con el Festival de Flamenco, seguido del concierto de Pablo López, tendrán lugar dos conciertos más la próxima semana en las murallas reales. El primero de ellos será Morat el martes 24 de julio. La música de estos cuatro colombianos promete que será una noche mágica para los asistentes. Al día siguiente, miércoles 25 de julio, será el turno de Coquemalla. Ambos conciertos comenzarán a las diez y media de la noche. Las entradas están disponibles en la página web de la ciudad y en la taquilla del Teatro Auditorio Rebellín. Continuamos con la página cultural. La Asociación Fotográfica Miradas, recientemente distinguida con el premio a la Mejor Entidad Fotográfica Nacional, prepara su programación de actividades con vistas a la nueva temporada. En septiembre, la Asociación Miradas realizará un curso de fotografía emotiva, además de las continuas exposiciones fotográficas que pondrán en marcha. Promocionar y relanzar el concurso internacional de fotografía Pepe Gutiérrez es el proyecto más ambicioso que se plantea desde la asociación. Tenemos en el mes de septiembre un curso de fotografía emotiva que traemos a dos fotógrafos catalanes, Laura Len y Raymond Moreno, para que lo den. Seguimos trayendo exposiciones casi mensualmente a la biblioteca municipal o a la sala donde podamos exponer y un gran proyecto que tenemos este año y al cual hemos pedido ayuda a la Consejería de Cultura, porque sin esa ayuda no podemos hacerlo, es sacar el primer trofeo internacional de fotografía Pepe Gutiérrez, con importantes premios económicos. Para poder llevar a cabo este proyecto solicitan el apoyo económico por parte de la Administración. Con idea de que se lanzar este premio y este concurso a nivel mundial a través de la Federación Internacional de Fotógrafos Profesionales y lanzarlo y que se presenten fotógrafos de todas partes del mundo e instaurar este trofeo fotográfico en Ceuta. Pero claro, sin la ayuda de la Consejería de Cultura, si no tenemos ese compromiso de que pueden hacer frente a los premios, porque nosotros tenemos una pequeña subvención de 3.000 euros, si no tenemos ese pequeño compromiso nosotros no podremos llevar a cabo este proyecto, que es el principal de este año. También en septiembre habrán cursos de iniciación a la fotografía. Miradas, con 150 socios en cuatro años de existencia, cuenta con una página web en la que los interesados pueden informarse. Aquel que le guste la fotografía, aquel que quiere iniciarse, aquel que quiera preguntarnos cualquier tema sobre fotografía, que se dirija a nosotros, que somos un equipo muy grande, que cualquiera de nosotros le puede informar, que hacemos cursos de iniciación a la fotografía, que vamos a empezar a hacer otra vez a partir de septiembre, hay dos cursos ya programados de iniciación y que bueno, que ahí estamos y que si el nombre de Ceuta lo hemos llevado tan alto, es gracias también a toda la gente de aquí. Tiempo ya para la cartelera. Mamma mía, una y otra es el estreno que podemos ver en el cine de la ciudad. Diez años después de Mamma mía, la película, regresamos a la mágica isla griega de Kalokairi, para otro musical basado en las canciones de Abba. Esta segunda entrega cuenta la historia de cómo se conocieran los personajes de la primera película en ese mágico verano, a la vez que narra sus vidas en el presente. Los miembros del reparto original vuelven a ponerse en la piel de sus personajes. La montaña. Amanda Seyfried y Dominic Cooper vuelven a formar pareja como Sophie y Sky. Pierce Brosnan, Stellan Skargar y el oscarizado Colin Fyre retoman los papeles de Sam, Bill y Harry respectivamente, los tres posibles padres de Sophie. Al elenco original se unen Lily James, que interpreta a la joven Donna, mientras que Alexa Davis, de X más Y, y Jessica Keenan-Wine, de la obra Beautiful, en Broadway, son las jóvenes Rosie y Tania. Jeremy Arvind, de War Horse, es el joven Sam, Josie Dylan, de Aliados, es el joven Bill, y Hook Skiner, de Kill Your Friends, es el joven Harry. Nunca me había sentido tan cerca de mi madre. Ella no tenía miedo, porque me tuvo a mí. No podéis contarle a nadie lo del bebé. Arranca la pretemporada de la agrupación deportiva Ceuta, aunque oficialmente los entrenamientos se inician el próximo lunes, jugadores y cuerpo técnico ya han tenido una primera toma de contacto y esta misma mañana han sido presentados los cinco fichajes del club blanco. David Polaco, Fermín, David Castro, Dani Guerrero y Juanito llegan al conjunto caballa con un claro objetivo, el ascenso a segunda B. A nivel personal mi objetivo es siempre quedar primero. Si pienso que quiero quedar cuarto, al final puedo quedar octavo. Pero si tengo la mentalidad y trabajo cada día para intentar ser el primero y ser el mejor, al final a lo mejor o quedo primero, porque el trabajo está bien hecho, o quedo segundo o quedo a las puertas. Esa es la mentalidad con la que yo iba. Está claro que este año la plantilla es súper competitiva, hay los que hemos venido a ayudar a todo lo que haga falta y al bloque que se ha quedado, ya lo viste el año pasado, que estuvo todo el año a un nivel bastante alto. Pongo aquí con muchísimas ganas, a devolverle la confianza que me ha dado el Preci para lo que hemos venido aquí y que todos queremos, que es conseguir el play hoy, ascender como sea. Estoy muy feliz de formar parte de esta familia porque a mí me han demostrado en dos días que llevamos entrenando y cinco días que llevo en Ceuta, que esto es una familia. El Preci está aquí para todo y lleva dos o tres años detrás mía, hablando, una relación estupenda y la verdad que me impactaba este reto, tenía ganas de coger este reto, de aspirar a más, de que el Ceuta el año pasado no pudo conseguir el objetivo y la verdad que después de la confianza que ha depositado el Preci en mí, pues no tenía duda en venir y la verdad que bastante feliz y con ganas de cumplir el objetivo que no hay otra que subir. Es un reto que en cuanto a que Lujay se puso en contacto conmigo no tuve ninguna duda, quería venir aquí y a pesar de ser joven tengo muchas ganas y mucha ambición por poder aportar algo bonito aquí al Ceuta y que se consiga el objetivo. Y este año pues ha dado todas las circunstancias, todos los motivos para venir, disfrutar de un año bonito, de poder conseguir el objetivo que es ese ansiado ascenso de segunda vez. Y esta noche se celebrará la clausura del campus de Nayín en su cuarta edición, un acto que también contará con la participación de Higuera, Finidi e Iván Campo y en la que se entregarán a los participantes los diplomas a las ocho de la tarde en el poblado marinero. Nayín valora positivamente el desarrollo de esta cuarta edición que ha reunido a más de un centenar de jóvenes que se han repartido entre el Alfonso Murube, el campo, Emilio Cozar y también el Parque Marítimo del Mediterráneo. Que pasen una semana agradable, que se diviertan y que hagan amigos y luego pues que aprendan algo de fútbol. La idea primordial del campus, de que inculcarles los valores del deporte en equipo y entre ellos está pues la amistad, el compañerismo, la solidaridad y todo eso obviamente con los años que están pasando pues ves el comportamiento, la mejora del comportamiento ya pues se comprometen entre ellos a pasarse el balón, a ayudarse dentro del campo y bueno y eso les ayudará en su vida cotidiana. La flamante campeona de España de piragüismo en K1, 500 y 1000 metros, Issa Contreras, permanece en tierras gallegas preparando el mundial que se celebrará en Portugal el último fin de semana de agosto. Es la cita más importante del año para ella y para sus tres compañeras del K4, Ouzande, Heredia y Lazcano. El objetivo, clasificarse entre las diez primeras, un puesto que el año que viene les daría el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Acaba de sumar dos nuevos títulos nacionales, pero Issa Contreras huye de euforias porque su gran objetivo del año llegará dentro de un mes. Bueno, sí, el objetivo realmente lo tengo puesto en el mundial y este era un campeonato en lo que iba a nivel de clubes y salía bien fue estupendo y si no pues mi cabeza estaba en mente en el objetivo principal del año que era el campeonato del mundo que es ahora en agosto. Será el último fin de semana de agosto en Portugal. Allí la palista Ceutí y sus tres compañeras tratarán de meter su K4 entre las diez mejores. Una clasificación que de repetirse el año que viene les daría billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hacer como lo que viene el año que viene, que es el clasificatorio, los puestos de clasificación serían los diez primeras. Entonces nuestro objetivo es empezar ya a estar en esos puestos con vistas a que el año que viene estemos más afianzadas. Es que hay una cosa que tenemos que sentir las diez primeras, pero el criterio puesto por el Comité Olímpico es que dentro de esas diez primeras tiene que haber cuatro continentes. Entonces nosotros jugamos con el hándicap de que en Europa el nivel es el más alto, entonces a nosotros no nos vale quedar décimas. Realmente tenemos que quedar séptimas, octavas, si contamos con que algún barco europeo se ha metido entre nosotras. Si no, nosotros somos séptimas y nos quedamos fuera y chinas que nos han quedado a las trece entran. Entonces siempre hay las diez primeras pero con ese asterisco puesto. De momento las sensaciones son buenas y los resultados invitan a ser optimistas. El K4 que viajará a Portugal fue octavo en el mundial del año pasado y séptimo en el europeo que se celebró en junio en Belgrado. Sí, sí, ahora mismo el camino parece que sí, parece que es un camino que ilusiona, que parece que sí que vamos en el camino para conseguirlo, pero bueno, siempre hay que competirlo, este año el mundial y por supuesto el año que viene el clasificatorio y ahí es donde realmente se decide. Ahora mismo vemos que sí, que vamos por la línea que tenemos que seguir, pero tampoco podemos confiarnos porque realmente es donde se reparten las plazas el año que viene. Lo sabe por experiencia, en el anterior ciclo olímpico el K4 en el que estaba la Ceuti consiguió un octavo puesto en el mundial del año anterior al clasificatorio y luego no logró el billete a los Juegos de Río. Eso sí, parece que en esta ocasión las cuatro componentes de la embarcación nacional cuentan con la garantía de que una buena plaza en el mundial les daría la seguridad de que en 2019 representarían a España en la lucha por estar en los Juegos de Tokio, algo que no ocurrió en la anterior ocasión. Bueno, nosotros desde que empezamos este ciclo olímpico insistimos mucho en ese tema, de que entendíamos que había que darle oportunidad a todo el mundo, de que no se podía respetar de un año para otro un barco sin probar a gente nueva, pero también insistíamos en que igual los cambios y las pruebas y las oportunidades se tenían que dar los años anteriores al periodo olímpico y el año en el clasificatorio dejarlo ya un poco encaminado a lo que años atrás hubiese trabajado, o sea, si este año conseguíamos un buen puesto, pues que se respetara un poco de cara al año que viene. Los criterios van anuales, o sea, cada año salen unos criterios por parte de la federación, no sabemos qué criterios se nos va a poner el año que viene, pero en teoría sí que se nos va a respetar un poco si conseguíamos un buen puesto. Y para ello trabajan día a día Isa Contreras y sus tres compañeras, Sara Uzande, Alicia Heredia y Begoña Lazcano. Vamos ya a conocer el tiempo para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana domingo cielo despejado con temperaturas que se mantienen en torno a los 20 grados de mínima y los 28 de máxima. El viento seguirá soplando de poniente moderado. Y para el lunes un panorama similar, aunque cielo presentará alguna nube, las temperaturas descenderán ligeramente hasta los 19 grados de mínima y los 26 de máxima. El viento seguirá soplando de poniente moderado. Ya tienen en pantalla la farmacia que está de guardia en el centro. Es la farmacia Nieto en la calle Real número 39. En el extra radio, la farmacia de guardia Eslovato que está en la avenida Ejército Español número 10. Y ya nos vamos. Volvemos a las 8 y media de la tarde con más información. Muchas gracias por acompañarnos. Les dejamos con un fragmento del concierto que José Manuel Soto ofreció anoche en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón. Soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo. Soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy don Juan, soy torero. Una lágrima al volver, perfume de clave, Soy guitarra y tamborín, soy la luz del mes de abril, luna y sol, tierra y mar, nieve y fuego. Soy español y lo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancio y Quijote, mis costumbres que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón. Soy español, heredero de Sancio y Quijote, mis costumbres que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón.